Porque, como decía el anuncio de Orlando, aquí hay tomate. ¿Se acuerdan cuando el Tribunal Supremo ordenó el registro del despacho del Fiscal General del Estado Sanchista que está imputado por revelación de secretos? Más de 10 horas, más de 10 horas, revisando ese despacho, aparatos electrónicos. ¿Se acuerdan que el Fiscal Sanchista se reunió con sus pares y les avisó de que seguramente iban a encontrar cosas en sus teléfonos, en sus dispositivos electrónicos, cosas que afectaban a la seguridad nacional? ¿Se acuerdan? Ojo, ojo que el Fiscal Sanchista, el Fiscal General del Estado, ha dicho, ha pedido al Tribunal Supremo que anule ese registro porque es excesivo. Y ojo, que la Fiscalía, perdón, que la Abogacía del Estado, ojo la Fiscalía del Estado, que se está arrastrando como nunca ante las gotas de Sanchis. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, pidiendo al Tribunal Supremo que anule ese registro por ser excesivo. Y atención todos ustedes a la bomba informativa que nos llega. Y todo esto, presuntamente. La información, la información que tiene la UCO sobre lo que ha sacado del Fiscal General del Estado, el señor Álvaro Ortiz, podría tratar de una trama judicial que afecta no solo a la Fiscal General del Estado, sino presuntamente también al presidente del Gobierno. Y que esa trama judicial y esa información que tiene la UCO podría derivar a muchos más delitos. Lo vuelvo a repetir, porque si esto es así, estamos ante un Estado criminal, un Estado mafioso, un gobierno criminal y mafioso. No solo por la gestión de la dana, sino por sus actuaciones. Si la información que llega es verdad y si el informe de la UCO se corresponde con esta información. El Fiscal General del Estado está como loco, no sabe cómo evitar que esa información sea procesada por el Tribunal Supremo y abra nuevas vías de investigación, no solo contra él, sino directamente contra Sánchez. Y si verdaderamente estas informaciones o ese informe de la UCO nos lleva a una presunta trama judicial que afecta directamente al presidente del Gobierno, estaríamos, amigos, ante la situación más grave de la historia de la democracia española. Tramas judiciales presuntamente dirigidas por un mamporrero como es el Fiscal General del Estado y organizadas desde Moncloa. Si esto es verdad, es un escándalo sin precedentes. Y es que ya vemos, amigos, que el número uno no solo está, le salpica la trama de las mascarillas, la trama de Air Europa, la trama de Begoña Gómez, sino que podría presuntamente salpicarle una trama judicial sin precedentes. Una trama donde determinados jueces, y presuntamente podrían estar dirigidos por Moncloa, donde determinados fiscales podrían estar dirigidos por Moncloa, y no solo, y no solo, ojo a esto, para temas políticos, sino para posibles elementos mafiosos relacionados con el crimen internacional, que se podrían estar afectados en esa información que podría tener la UCO. Y vuelvo a repetir, todo esto, amigos, hay que tenerlo en cuarentena, pero si la información que empieza a llegar, que tiene la UCO, empieza a desarrollarse por ese camino, estamos ante un presunto Estado, un gobierno criminal. Una trama judicial sin precedentes, dirigida por el número uno, y sobre todo ejecutada, presuntamente, por una Fiscalía General de Estado, y amigos, hay que ir con lanzañamas para desinfectarla. Y como dice el provello turco, cuando un payaso llega al castillo, no se convierte en el rey, convierte el castillo en un circo.